Rafael Alba es la persona que grabó estas imágenes desde su domicilio, una sexta planta. Cuando alguien presencia una pelea, lo que debe hacer es sacar el móvil y grabarlo. Y cuando llegue la policía, pues darle las imágenes. Es lo que yo hice. La persona que estaba en el suelo tenía la cara hecha en cromo. O sea, si han dicho los agentes que no tenía herida, no han dicho la verdad. Con independencia de que ellos denunciaran o no, ellos tenían obligación en ese mismo momento de abrir diligencias. Hay algunas discotecas que hacen fotos y las cuelgan en redes sociales. ¿Por qué se ha montado todo esto en las redes sociales? Porque el Estado no ha actuado. Pero Rafael, si ellos no quieren denunciar, nos hace sospechar cosas, ¿no? Hay dos tipos de delitos, que son unos perseguibles a instancia de parte y otros perseguibles de oficio. Si hay una agresión brutal, la policía, con independencia de que esa persona denuncie, no tiene que abrir diligencias. Porque eso no se puede permitir. ¿Por qué no denuncia a este señor? Posiblemente porque cometió un delito, él también. No es misilio, un Estado de Derecho. No nos podemos resignar a ir paseando por la calle, ir viendo que la gente se está matando y diciendo, bueno, pero es que como no se denuncian entre ellas, el Estado no puede actuar. No, el Estado tiene obligación de actuar.